Lunes 23 de abril, en cumplimiento a las recomendaciones emitidas por la Comisión de Derechos Humanos, fueron publicados los protocolos para el uso de la fuerza, la preservación de evidencias y la presentación de los detenidos ante las autoridades. Con estas directivas, los policías federales y ministeriales, así como nuestros soldados y marinos, tendrán guías puntuales para su actuación en los enfrentamientos con los criminales o cuando son precisamente objeto de agresiones directas o en enfrentamiento por parte de estos. Washington, D.C., Estados Unidos. De gira de trabajo, el presidente participó en la sexta edición de la Kissinger Lecture, donde hizo alusión a los retos de las economías globales y la forma en que nuestro país visualiza el comercio. Mexico, we strongly believe in economic freedom, in free trade and free investment as effective ways to promote economic growth, employment and prosperity. Martes 24 de abril, la Cámara de Comercio México-Estados Unidos concedió al presidente de México el Premio a Liderazgo Hemisférico por su destacada contribución al fortalecimiento de los vínculos de amistad y cooperación entre los dos países. Miércoles 25 de abril, Houston, Estados Unidos. Tras distintos encuentros y reuniones, el presidente Calderón concluyó su visita de trabajo por la Unión Americana con miembros de la comunidad mexicana, ante quienes habló de un fenómeno registrado por la prensa estadounidense en torno al flujo migratorio entre ambas naciones. Por primera vez, por primera vez en años, quizá en décadas, está registrándose un fenómeno inédito. La migración neta de México a Estados Unidos ha alcanzado ya niveles de cero e incluso niveles negativos. Jueves 26 de abril, Zapopan, Jalisco. De forma personal, el presidente evaluó los trabajos de combate y control del incendio forestal registrado en el Bosque La Primavera, pulmón natural de Jalisco. Tenemos que recuperar la primavera cuanto antes, tenemos que estar listos para reforestarla. En cuanto se regularice la próxima temporada de lluvias y vamos a poner todo nuestro empeño para que así sea, consiguiendo el arbolado. También he dado instrucciones a la Procuradora General de la República a que de inmediato se aboque, y ya está aquí registrada la presencia de ministerios públicos federales, a investigar otras posibles causas del incendio distintas a las naturales. Nuestra Semana www.presidencia.gov.mx